¡Hola! ¡¿Dónde tengo arma?! ¡No jodas! ¡Marico! ¡No me hace un huevo! ¡Marico! ¡No me hace un huevo! ¡No me hace un huevo! ¡Se está reyendo! ¡Marca! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡He bajado a dos más! ¡Ah! ¡Me mataste! ¡Oh! ¡Buenísima! ¿Ya ni más Max? ¡No! ¡Mataste al último! ¡Wow! ¡Me hubieras visto la jugada que me lancé! ¡Se la toca y... ¡AH! ¡Me pasé! ¡Me pasé de saico! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Qué te pasaste mamacuevo! ¡Oh vale! ¡No, no, no! ¡Yo ni me hizo ningún huevo aquí! ¡Oh! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Y el dinero es Samuel? ¡Ah no! ¡Samuel se murió aquí! ¡No! ¡Mira! ¡Mira! ¡Por aquí murió Samuel, Max! ¡Pero no veo el dinero!